El misterio de los objetos voladores no identificados. Este ovni sobrevuela a gran velocidad en algún punto del Medio Oriente. Las imágenes fueron captadas en 2022. El Pentágono dio a conocer el video en abril durante una audiencia en el Senado en Washington. Jen Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías para todos los ámbitos del Departamento de Defensa, indicó ese día ante los legisladores que es imposible identificar la esfera y que este caso sigue sin resolverse. Para comprender mejor estos fenómenos, la NASA convocó a un equipo de 16 expertos y científicos con el fin de evaluar, entre otras cosas, si los objetos voladores no identificados representan algún riesgo para la seguridad. Tras nueve meses de estudio, se espera que publiquen su primer informe independiente en el verano boreal. David Spirgel, el astrofísico que preside la comisión, dio a entender durante una entrevista con CNN que no han podido establecer si realmente hay evidencia creíble sobre vida extraterrestre. Necesitamos mejores datos. Nuestro trabajo en el informe no consiste en comprender la naturaleza de los eventos, sino brindarle a la NASA una hoja de ruta de cómo ellos pueden contribuir a comprenderlos. El Pentágono es en realidad el que lidera el estudio de estos eventos. Lo vimos con el globo chino. Son cuestiones militares. La NASA es diferente. Es una agencia civil que puede incorporar el método científico. Hay algunos eventos de los que no tenemos datos lo suficientemente buenos como para determinar qué está pasando. El Pentágono considera este tipo de objetos voladores no identificados como una amenaza para el personal e instalaciones militares de Estados Unidos. La Oficina de Resolución de Anomalías para Todos los Ámbitos, conocida como ARROW por sus siglas en inglés, fue creada por el Departamento de Defensa en julio de 2022, con el objetivo de sincronizar los esfuerzos del Pentágono y otras agencias federales, entre otras cosas para detectar e identificar objetos de interés que sobrevuelen cerca de instalaciones militares y mitigar cualquier amenaza a la seguridad nacional, incluyendo objetos espaciales no identificados. Michael Roa, CNN.